Música Porque he estado mirando por internet Y no hay ninguna guía en español en Youtube Acerca del DLC de Sinking City Me costó 15 euros el DLC Casi lo mismo que el juego normal Y se llama Necronomicon Lo que es el DLC Y consta de 3 misiones Lo que vamos a hacer es La idea sería hacer Vídeo por misión Ahora en esta partida Que es lo que vamos a utilizar para hacer el DLC Esta es la segunda partida Con este completado el platino Y creo que si completamos las 7 localizaciones Nos dan un traje luego que podemos utilizar Que es un traje que se pone un sombrero de pulpo Aquí tenemos a nuestro amigo Reed Que la verdad que se tira con la misma expresión En el mismo GP todo el juego O sea da igual que le baje la locura al máximo O que se le ponga la locura al máximo Que el tío no cambie de expresión Y la cosa es que si nos pasamos esta primera misión Y desbloqueamos los 7 tomos Visitamos las 7 localizaciones Creo que conseguimos el traje de este que os he comentado Del pulpo en la cabeza Que puede estar chulo La página web de donde saco yo la guía Se llama NeoSeeker NeoSeeker.com Y es la guía más completa de Sinking City Porque utilizaba Games Press Conference O algo así Una página así Y esta es que encima nos habla de los DLCs Entonces Una vez hecha esta pequeña introducción Voy a ir dándole a lo que sería el Sinking City El propio juego Me voy a empezar a centrar más en él Os voy a hablar un poco más del DLC Os voy a explicar cómo iniciarlo Porque no viene En guías en español No te explican cómo iniciarlo Entonces Yo estoy un poco perdido Ni siquiera se puede iniciar Lo que sería Mira ahí parece que ha hecho un gesto El Riz No te indican Vamos No hay ninguna guía en español Que toca ahora que es el DLC A ver Entonces Tenemos que volver a Cuaderno Los tomos místicos Voy a leer Una petición de ayuda Los otros ya no sé si los voy a leer Creo que deberíamos Porque es que Hablan muy poquito De En la guía en inglés De todas formas Vamos a leer Esta petición de ayuda en español Voy a leer Los tomos en inglés Y vamos a ir Localización por localización Las siete localizaciones Hasta terminar el DLC Hasta matar al boss final De la séptima localización Y ya está ¿Vale? Entonces a ver Una petición de ayuda Querido señor Riz Creo que es usted El detective privado Que atrapó al asesino del puerto Correcto Creo que hace Bueno creo no Seguro Está haciendo referencia A la primera misión Del juego base ¿Vale? Que es la que Hacía que desbloqueáramos Luego el resto del mapa Que el señor Thornton Había cerrado Lo que es el puerto Para que la gente No entrara a la ciudad Hasta que no se supiera Quien es el asesino De su hijo Entonces Mi vida corre peligro Y no puedo confiar En nadie de esta ciudad Por favor Venga a mi habitación Justo enfrente de la suya Estoy desesperado Mis estudios han llamado La atención de fuerzas malignas Me vigilan Y pronto se me llevarán He tentado la suerte Y no tengo salvación Pero Hay que salvar a los siete libros A toda costa Aunque ya no esté Encontrará allí mis notas El conocimiento No debe perderse Podría ser la última esperanza De iluminación Para nuestra especie Por favor Sea usted el portador de salud Pues yo he fracasado Entonces Creo que esta nota La encontramos en aquí Como os comentaba En esta mesa de aquí En nuestra habitación Entonces el hombre Lo que nos dice Es que vayamos a la habitación De enfrente Que sería esta Que de momento no voy a entrar Que esta habitación Solo se puede entrar Teniendo el DLC activado Creo Y yo ya entré Y cogí las notas Que son lo de los tomos místicos Entonces Por esta habitación Encontraríamos Lo que es Los tomos místicos Con el DLC A ver si hay algo más Creo que era en esta Parece en concreto Por aquí ya no hay nada Vale Entonces ya una vez Teniendo las notas Volvemos a nuestra habitación A ver Aquí viene Documento Que habla del lore El primer tomo Serían las pesadillas Un libro Un libro En la mesa En la mesa Del café Entonces Esto Seguramente Claro Esto seguramente Lo tengamos Por aquí Como veis Tengo todo sin leer Soy un puto desastre Pero bueno Pesadillas Pesadillas Pues aquí tenemos El documento Esto nos va a hablar Del lore Así iniciaremos Lo que sería El DLC Vale Ahora sí que sí Entonces Pesadillas nos comenta He tapido las ventanas Y cerrado las puertas Son solo hombres Los de la banda Del rey de amarillo Ya no pueden entrar aquí Estoy yo solo Yo y esas pesadillas Solo un poco más Y las descifraré Vale Esto es lo que nos comenta Y esto nos estaría hablando Del lore del DLC Yo creo Más que del lore En general De The Sinking City Entonces Tampoco es que Como veis Tampoco es que No se hayan contado mucho Ni os hayan dado Muchos detalles La petición de ayuda Ya la hemos leído Lo primero que encontramos Sería ese documento De las pesadillas Y lo siguiente Que viene aquí Sería El tomo The Tomb of the Mare Que sería un papel Que está cerca De la mesa del café Al lado de Cerca de tu puerta A ver de que nos habla Este tomo Vale The Tomb of the Mare Es que ahora mismo No sabría ni traducirlo Entonces Bueno Vamos a leer El tomo de la mar El primer tomo Vale Ya lo tenemos aquí El tomo de la mar Este sería el primer tomo En cuestión En inglés sería En inglés sería Tomo de la mar Entonces Al final Si que lo voy a ir leyendo Tanto en español Como en inglés Y ya está El vídeo será más largo Pero bueno Trato de traer Toda la información posible Acerca del DLC Vale Y Pues es un ejercicio Que hago yo Ya os lo he comentado Y A su vez También vosotros Tenéis más información De esto Porque me parece increíble Que no haya en español Nada acerca Del juego Y así pues Es que se puede fardar De esto Pero bueno Veo que la gente Si lo hace Pues de que es una guía Al 100% Tiene en español Vale Entonces bueno Vamos Los pescadores Hablan de un lugar Cerca de la mansión De Blackwood Vale Eso sería lo primero En la parte sur De Whisper Street Street Perdón Donde hay Quien se reúne En lo más oscuro De la noche A los lugareños No les gusta esa parte De Green Heaven Bay Este Porque al parecer Temen a aquellos Que acuden a esas reuniones Entre barcos A medio construir Dicen que allí Leen cierto libro Un tomo maldito Que hace que la gente Desee tanto El tacto del mar Que van Y se ahogan voluntariamente Quien lee este libro Lo hace en una barca Maldita anclada En la niebla Aquellos que han visto Como se posa en la costa O se han vuelto locos O han desaparecido La silla que tengo Es una puta mierda Y lo que hago es Pues ponerle cojines Bueno Ya hemos leído Lo que sería El tomo a la mar Ahora lo vamos a Vamos a ver Que nos comenta Aquí la guía en inglés Dice Esta localización Está en la esquina Izquierda De la península Donde Blackwood Manor La mansión Blackwood Está localizada En Greenham Bay Hay una zona infestada Cerca Ojo con esto Vale chicos No You do not need To enter Vale No necesitamos entrar En la zona infestada Cerca de nuestra Zona de Ya estoy viendo Ahí la imagen Si que está muy cerca La zona infestada No es necesario Entrar cerca De la zona infestada Ya que aunque está cerca Pues se puede evitar Vaya También podremos Entrar a través Del agujero De la verja En el sur De Greenham Bay Este Y utilizar El punto de viaje rápido Que es lo que comentamos Antes de las cabinas En el mapa Y proceder Por la costa Cerca de la mansión De Blackwood En la base O coger Un barquito Una lancha Perdón Que es nuestro Pues en Si en Days Gone Por ejemplo Nuestra forma de Nuestra forma de viaje Sería utilizando La motocicleta En este sería La lancha Cíclope 2 Vale Cíclops 2 Entonces Grounds Or take a boat Along Whisper Street Coming from the east Vale Y continuar siguiendo La calle La costa Hasta llegar A esta zona Antes vamos a Puntear en el mapa Con nuestro Marcador Donde Pues donde Tenemos que ir Exactamente Vale La zona infestada Que nos comentaban Sería esta Este sería El viaje rápido Vale El viaje rápido Que vamos a aprovechar Y en concreto Pues nos comentan Que Tendríamos que ir Aquí A esta A este sitio Entonces vamos Cogemos nuestro Marcador Que sería El tomo El tomo De la mar Grimheim Bay Este En el extremo Sur De Whisper Street Cerca del camino A la mansión Blackwood Vale Esta sería La mansión Blackwood Este sería Nuestro Este sería El barquito Del primer tomo Vamos a hacer Una foto Ahí Wachi Entonces a ver Creo que tenemos Que utilizar aquí El ojo De la mente Ahí lo tenéis Y nos dan Un libro El libro se llama El libro de Dagón Hay una película Que se llama La secta del mar Dagón Que actúa La chihuahua Que la llama así La chica de la que se avecina No recuerdo ahora mismo Como se llama Lola Lola se llama el personaje Y es una película española Pero que la produce Hollywood Y la verdad que está muy bien Está chula No es un super peliculón Pero que está entretenida Vaya Y os lo comento Porque el libro este Se llama El libro de Dagón Y la película se llama Dagón la secta del mar Entonces bueno Vamos El libro es antiguo Y está húmedo Es una traducción Y solo bocetada Plagada de notas al pie Y de correcciones Los rituales De los siervos de Dagón Que incluyen invocaciones Y sacrificios Entran Estran Ah vale Están perdón Intercalados con consejos Uno de ellos Explica el mestizaje Con los humanos Para que los profundos Crezcan en número Llevad a los esclavos A la costa En la hora En la que la luna Se alza más alta Cortadles En la piel En las líneas De los impíos Impíos Perdón Nombres de Nesirartam Y Nsaraj Amalkasit Perdonad Pero es que los nombres Tienen cojones En la película Por cierto También se rajan la piel Y demás O sea que Pues debe ser Habitual En En estos rituales De esta gente De De estas sectas Marinas Y no sé qué Entonces Y mezclad su sangre Con la arena De un hoyo Introducid allí El ojo del delfín Y repetid tres veces Ya Ut Tumen Kars Aog Ra Kef Kef Maestro Vale ahí lo tenemos El libro del dragón Nos dan experiencia Y un puntito de conocimiento A ver si me va a electrocutar La electricidad esta De lo que sea Y me voy a quedar frito Y me va a estaquilear Vale Entonces Hemos encontrado ahí Un libro oculto Como veréis Entonces este tomo a la mar Ya lo tendríamos completado Vale Ahora el siguiente es El tomo de la rueda O algo así Lo traduciría yo El tomo de la noria Vale Bueno Entonces Este tomo de la noria Comenta He tenido un sueño tan real Que aún me tiemblan las manos Una noria enorme Se alzaba en medio de la ciudad La gente se subía Y daba vueltas Y vueltas Hasta que se giraban Se tiraban Perdón Desde lo más alto Vamos Lo normal A medida que crecía La pila de cadáveres La multitud me iba empujando Hacia la noria Y entonces Vi al hombre de la bolsa de cuero Estaba de pie En el centro de la noria Y leía su libro Su canto fúnebre Hacía la noria girar Hacía la noria girar Perdón Y atraía a la multitud De su muerte Podría haber sido Una visión real Sé que hay una noria En el parque de Oldgrove Oeste Cerca de Century Abbey Y Bacon Street Pero ¿Dónde podría estar el libro? Entonces Ese es nuestro objetivo Y ya tenemos aquí Nuestro mapita Y tenemos que poner El marcador De donde se encuentra Esta noria La noria se encuentra En Oldgrove Oldgrove Oeste Entonces Oldgrove sería Esto de aquí ¿Verdad? Oeste Sería Pues cerca de esta zona Cerca de Century Abbey Y Bacon Street Century Abbey Sería esta misma Y Bacon Street Sería Esta de aquí Entonces Yo diría que estaría Pues O por este parque O cerca de este punto Rápido de viaje De esta cabina En fin Entonces Vale Mirando la guía Pues nos comenta Que está Exactamente Aquí Entonces Tenemos que ir Ahora para allí Hace ya Sería la zona Infestada Pero nosotros No queremos ir Por ahí Básicamente Porque tendríamos Que ir ahorrando Munición Para 5 espectadores Wow Tendríamos que buscar Munición Para lo que sería El boss final ¿Vale? El boss final Del séptimo tomo Y de pasada Vale Aquí tenemos la noria Joder Soy de gatillo fácil El hombre se asusta Señor Señor Que no Que yo estoy cuerdo Señor Oh Hijo de puta Un policía Vale Como veis Si matamos a civiles Pues nos aumenta la locura Y la locura ¿Qué es lo que hace? Pues que aparezcan Criaturas de la nada Porque el Rift Este loco Y te ataquen Esto en este caso Parece que es inofensiva Pero no, no Atacan Y quitan mucha vida Yo no sé si Toda esa vida Me la ha quitado Ahora mismo El bicho ese o no Entonces a ver Os voy a leer Lo que viene en la guía En inglés Acerca del tomo De la noria Te lo creas o no Hay una rueda gigante Una noria gigante En el oeste De Old Grove Seguramente nunca te hayas dado cuenta Porque la ciudad Está siempre cubierta Con un fango denso Que previene De ver nada Más allá de dos pies Más allá de tus dos pies De distancia En realidad In fact Puedes ver rara vez Puedes ver alguna cosa Incluso cuando estás En frente de ella Te adjunto esta imagen Con photoshop Para que puedas Para que sea más visible Para ti Y Ni siquiera Ni siquiera llegarás a verlo Realmente O puede que ni siquiera Seas capaz de verlo ¿Vale? Entonces Vale Ahí nos viene una foto De la noria Tenemos que usar otra vez El El ojo de la mente Va a ser esta Ahí está Pero es por el otro lado A la que me estoy dando cuenta Vale Ahí está Aquí tenemos el libro Chicos El tomo Unausprechin Vale Es que Como veis Lo estoy intentando leer Bien a conciencia Pero es que es muy difícil Los nombres Unausprechi Unauspre C-H-L-I Chen Kulten En fin El libro está encuadernado En cuero grueso Con cierres de hierro Es una traducción decente Lo que consigue que el conocimiento Que revela Sea aún más Nauseabundo Quienquiera que realice El ritual De las siete tumbas profanadas D-L-C Movido por el terrible Y K-Babe Para levantar a los seis siervos No muertos Necesitará una vara De roble o arce Ha de realizarse unos grabados Con un cuchillo Un cuchillo de hierro Perdón Empapado en la sangre De una mujer caída Y en el esperma De un hechicero Mientras lo realiza Ha de sujetar la vara En dirección norte Y entonar lo siguiente Eso es lo que nos comenta Este libro De este tomo De La Noria Que por cierto La Noria es gigantesca Yo lo que me gustaría saber Es dónde coño están Los cadáveres Que se apilaban Y la multitud Intentando entrar Me imagino Que este sería El sitio Para comprar los tickets Le voy a decir a mi madre Que baje un poco el volumen Tío El siguiente sería El libro de la espera O algo así Se traduciría El libro que espera O sea El libro espera Tampoco es que tenga Mucho sentido Pero Bueno El libro se llama así El libro que espera ¿Vale? Entonces vamos a leer Que coño nos comenta esto Construir las iglesias Fue su rende Su redención Perdón Día tras día Trabajó sin jornal Trasladando piedras Y colocándolas en la tibor Por las noches Cuando volvía a su casa Detrás de la iglesia No podía dormir El libro que sus ancestros Trajeron de Alende Los mares De Alende Los mares Le llamaba Es que tampoco sé Si la traducción esta Está bien hecha La del propio juego Es que es un puto jaleo Chicos Yo no sé si esto Está bien hecho Pero bueno Cuando la iglesia Cuando la iglesia estuvo terminada El sacerdote Le encontró ahorcado En las hogas De las campanas Pero el libro aún espera Alguien que vaya a leerlo Su casa está Vale Ya nos pone la localización Ok Más o menos Y en concreto sería Aquí Porque si la iglesia es esto Nos dice que es Hacia la izquierda No Hacia el oeste Sería aquí Salvation Harbor Old Crutch Perdón Road Seven Oaks Y Castle Street Y esta sería Polaris Pues aquí sería La marca Que se llamaba La marca Que cojones es esto El libro que espera Libro que espera No nos aparece Para hacer la marquita La verdad No entiendo por qué A ver Seguramente Libro que espera Esto sería Adjuntar prueba Mostrar en el mapa Vale Ya tenemos para seleccionar El libro que espera Ok Esto era lo que quería Entonces Ahí vamos chicos Hay Vale La guía en inglés Nos comenta Hay cuerpos muertos Alrededor de todo De todo el sitio Vale Vale Preparate para ser atacado En poco tiempo Según entres dentro Así que vamos para allá Con dos balas de pistola Sin miedo Joder Ese me ha dado sustillo Las cosas como son Vale Ya tenemos cuatro balas Tiene crafteo El juego Eso está muy bien O sea es que el juego A mi las mecánicas Me gustan Que el juego sea ya mejor o peor Vale Que te guste más o menos Vale Pero el juego está chulo Tienes que ir recolectando materiales Para ir Pues teniendo más munición Entonces claro Tú te vas al menú de crafteo Que necesitas balas de pistola Crafteas balas de pistola Te quita ciertos Oh 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 Vale Oh oh Porque creo que hay Grandote Y si me subo aquí arriba ¿Me puedes dar aquí arriba? Creo que no Vale Y si fallan las balas Pues A ver Porque el problema Es ese que viene por ahí Sí Sí que había Grandote A ver No viene ¿No? Sí pues como A ver Vamos a quitarnoslo A poco a poco Es que las señales Dan muy mal rayo Y el grandote Pues sí que era Danidito O sea Tampoco vamos a engañar Mira Creo que se ha bugueado Ahí lo llevas chulo Ahí lo llevas A ver Ah el chiquitín también está ahí Vale El chiquitín ha muerto ya Como me respawné Al lado mío Voy a chillar chicos O sea que Yo lo siento ¿Dónde estás? ¿Por qué se mueve esta mierda? Tú estás muerto amigo Vale Vamos a por él Entonces aquí Tenemos que usar el ojo de la mente Ok Espejo Espejito Espejito Que por cierto Vale Digo a ver si me va a estar metiendo locura el espejo Pero no 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 Aquí está El El tomo que buscábamos ¿Vale? Mierda No he leído el libro ese Vamos a por él Para leerlo A ver que nos comentan No Esto sería en documentos Transfondos Documentos A ver ¿Cómo se llamaba el libro? Ah De ver mis misterios Tomos místicos Lore Nos habla del lore A ver Si yo no lo encontraré aquí De todas formas Leemos la guía ¿Vale? Diario Demasiadas coincidencias ¿Eh? Follemos ¿Mitos? No Tomos místicos Aquí está chicos Rarezas Claro Encima se nos ha abierto Un nuevo apartado ¿Vale? Para Para lo que sería el DLC Para hablar de los tomos en concreto La gente se queja por aquí De que juega esto ¿Vale? Es normal Pero bueno Lo hago porque me gusta Ya lo sabéis Es lo más importante Entonces dice así De ver mis misterios La cubierta del tomo Es de cuero negro Con incrustaciones de cobre Con una patina verde Será página Describe los rituales Y las herramientas De los sacerdotes Que buscan En los mundos del más allá Un rlang Es un objeto Que el conjurador Embulle de su alma Antes de viajar al más allá Para empezar Hay que encontrar en la costa Una concha Un trozo de madera pulida Ha de colocarse en el suelo No más lejos De diez pasos Desde la línea del mar En el vigésimo día Del mes lunar Después de exactamente Nueve días Hay que marcar el lugar Con dos círculos O dos símbolos adecuados Para que adquiera el poder Hay que entonar tres veces En el En salmo siguiente Kul Sia Asa No sé qué Nimrig Perdón Y Aim Egu Acaman Vale Bueno Tampoco es que Vale El libro es en latín Ya decía yo que algo lo entendía Porque yo tengo a prueba El latín de bachillerato Aunque copié Eh Dice así Los misterios del gusano Puede ser Los misterios del gusano Se titula esto ¿Vale? Entonces bueno Aquí nos vienen Luteables Y ya estaría esta zona Vale Entonces El libro oculto Me ha costado mucho Arrastrar este libro Después de que lo robaran Del museo Thor Morton Lo compré un cirujano local Al que hallaron un muerto En su casa Después de la inundación Me En mayúsculas ¿Por qué? Porque sí Porque pueden Cole en su casa Y lo registré en vano Aún así Hay otro lugar donde podría estar El hospital privado De Wright Heights Oeste Donde trabajaba el cirujano Ahora está abandonado Los archivos dicen Que está en Bourbon Road Entre Innsmouth Road Y Oak Street Bien Pues a juntar prueba Vamos al mapa Ya tenemos aquí Entonces nos dice Que está en Red Reed Heights Oeste Reed Heights O como lo queráis llamar Pronunciar Reed Bourbon Road Bourbon Road Que sería esta La calle principal Esta de aquí Entre Innsmouth Road Y Oak Street Oak Street No creo que sea difícil De encontrar Esta sería Oak Street Bourbon Road Oak Street Y la otra es Innsmouth Road Entonces Innsmouth Road Es esta Oakmont Street Es esta Pues sería algo por aquí ¿No? Diría yo Y exactamente es Aquí Ya miro la guía Cuando se ha dicho Exactamente desde aquí Pues ya miro la guía En inglés Y este sería El sitio al que vamos Ladrillo en la mano Mejor Tú es que lo que eres Es bobo Es un normal O sea me dice Forastero No sé qué Que te jodan Creo que va a ser este Sí Esta es la localización Chicos Aquí es Os tenéis que fijar En esa marquita de ahí En el coche Este abandonado Me fijo sobre todo En las En la ropa esta tendida Que parece Porque esta ropa tendida No aparece Por lo general En el resto del juego Todo sea que me gire ahora Y esté en todas las casas Con la ropa tendida ¿Sabes? Pero Fijaos que no Que no Es algo bastante Bueno A tener en cuenta Luteo Mucho luteo Esos que me están avisando De lo que seguramente Se venga Vale Lo que vamos para dentro A ver si aparecen A ver si aparecen monstruos Eso es lo primero Limpiamos la zona Y ya Miramos donde está el libro Vale Al parecer Al parecer Y solamente al parecer No hay monstruos ¿Vale? En esta zona Por lo que estamos viendo Oh oh Joder Ya sabéis Que yo el que no quiero Que aparezca Es el grandullón El grandullón Se puede dar una vuelta A tomar el aire Lo que sea Menos molestarnos ¿Vale? Esta pared está cerrada Vale Digo Hay que utilizar ahí El ojo de la mente Pero se ve que no Vale ¿Alguien más? Creo que hay alguien más Si está bugueado Fuera de la pared ¿Sabéis lo que os quiero decir? Lo que os comentaba antes Creo que está fuera de aquí Todo ese hablar Y que aparezca Me gustaría Si nos quitamos ya Problemas Vale La localización Usa La misma La misma forma De planta Que el asilo En otros edificios También ten en cuenta Que Nunca recuperarás Vida Siempre y cuando Estés dentro del edificio Ah La La locura Que si nos quitan locura Dentro de este edificio No la podemos recuperar Ah Minar Chicos Es por aquí No podemos recuperar La cordura Siempre y cuando Estemos dentro De este edificio ¿Vale? Venga Chiquitín Baja Baja ¿Habéis visto? ¿Habéis visto eso? Que precisidad de bug Es que es perfecto el juego Joder Vaya hostias Meten eh Chicos No sé que parece que no Pero Vale Vamos a darnos una bebida Que no quiero failear Ya bastante faileado Con lo de antes Ok Venga Venga Para arriba Sube Guacho Ahí está Aquí Tendría que estar La puerta A ver si podemos Lootear algo de aquí No se puede Vale Aquí sí Perfecto Fijaos en la cantidad De sangre que hay Es brutal Vale Vale Si eras atacado Por monstruos Ya lo hemos Comprobado Ya lo hemos visto En el tercer piso Tienes que Subir Tienes que llegar Al tercer piso Como lo hemos hecho Vale En el vídeo Como subiendo por aquí Pues llegamos a esta tercera planta Que me imagino que La chicha estará aquí Una vez que hemos alcanzado El tercer piso Utiliza el ojo de la mente Vale El ojo de la mente El ojo de la mente Eso era El nombre técnico Vale Y tenemos que ir a la camilla Esta donde está el muerto Que le iban a Le iban a Abrir Para ver las causas De la muerte Ahí lo tenéis Aquí tenemos el libro Chicos Un sello de biblioteca Prueba que este libro Pertenece a la universidad De Miskatónic No solo es antiguo Es ancestral Las palabras Están ordenadas Estrofas Pero el idioma Es el lenguaje De los torpes Doles Del lejano valle De Pnaz En el que los mundos Colisionan Y el tiempo no existe Las letras Forman frases Sin significado Pero si se leen En alto Lo adquieren De algún modo El polvo Cae Cae Todo lo vivo Alimenta de sí mismo A la madre tierra Nosotros los doles Reptamos bajo la piel De su rostro Vale Pues ya estaría Ah nos vamos a ir Yendo de aquí chicos Que nos está bajando La cordura Y como nos siga bajando Vamos a terminar Majaras de la cabeza No puedo cargar con más Vamos a ver Si podemos craftear algo Para aprovechar Al máximo el luteo Tenemos que ir preparándonos Para el boss final Este sería Y el tomo del banco Nos dice así Hablar con los lugareños Nunca es fácil Pero ese viejo Fue uno de los más Raros He estado feliz De hablarme del libro Pero se echó a reír Se echó a reír Cuando le propuse comprarlo Lo dejé en el lugar Mejor guardado de la ciudad Y pagué lo suficiente Como para que permanezca allí Hasta el final Y del mundo Y ahora Que el lugar está abandonado Por la inundación Mejor que mejor La ignorancia Es el mejor guardián Entiendo que se refería A el edificio abandonado Del banco de Advent Norte En Forfathers Perdón Street Entre Hillock Street Y Wind Half Abbey Y Wind Half Abbey Sería demasiado peligroso Ir yo solo Nos comenta Vale Entonces la guía También nos dice Esta localización Está al este de Oakmont City Hall Y Northern Advent Desde Advent West Viaja rápido Viaja rápido Ve al sur Hasta la calle Forfathers Street El banco Está a la izquierda De la acera El banco El banco está dentro De una zona infestada Pero Ojo con eso Chicos Pero Puedes ir recto Atravesar el banco Vale Antes de que Antes de que Llegamos al banco Y respawnen los monstruos Nos tiene que dar tiempo A entrar dentro del banco O sea Está dentro O cerca De una zona infestada Que nos la tenemos que comer Con patatas Pero Si lo hacemos rápido Nos ahorramos el combate Contra los monstruos ¿Vale? Hola Buenas Dice Ramiro Nachachis Hola Ramirochis Amorcito Y me hablas a la play ¿Sabes que estoy haciendo En el directo Grabando la guía Y me hablas a la play Eres un genio Vale Seguramente puedas Eh Ahorrarte la pelea Contra los monstruos De fuera de la zona infestada Espera una pelea Igualmente Cuando estés Una vez estando Dentro ya Del banco Vale Ok Pues tenemos que ir para allá A ver Ese edificio va a ser Vale chicos Entonces nada Cabina de teléfono Viaje rápido Y vamos a por el libro Del banco Vale Aquí es Chicos Tenemos que entrar En esta zona infestada Este sería el banco Vale Ya hemos entrado dentro Ya los monstruos La puerta no se cierra Mal rollito eso Que la puerta no se cierre Pero bueno Vamos a recargar Dos balas de ametralladora Dos balas Vale Vamos a recargar esto también Y prepararnos para el combate Vale Entonces vamos a limpiar La zona primero Y luego ya nos ponemos Manos a la obra A investigar Donde está el libro Vamos a volver a lootear esto No puedo cargar con más Ok Vale Entonces Tenemos que ir a la planta De abajo ¿Verdad? Por aquí era Aquí es De hecho Aquí lo tenéis Vale Yo apunto Por si le diga por aparecer Algún monstruo O algo Que no es así Pero bueno Mejor prevenir Que curar ¿No? Como se dice Entonces a ver ¿Qué nos dice Comorium? El manuscrito está Conformado De símbolos Que difícilmente Se identifican Como escritura Las páginas Se cuentan por cientos Y justo en la mitad Del libro Hay un único grabado En una fina lámina De metal La plaza desierta De una ciudad Jalonada de altos pilares A los lados Y en el centro Una monstruosidad abominable Retorcida Que se agacha Para devorar a una víctima Que chilla La imagen es atroz Pero tiene un extraño Magnetismo Y si uno la mira Durante un rato Una o débil En su cabeza dice Cuidado Cuidado con la vil Progenie De Kinaigazim Zaum Vale Pues esto sería Todo lo relacionado Con el libro del banco ¿Vale? Ahora El siguiente sería El tomo de las ruinas Este ¿Vale? Y el tomo de las ruinas Dice así Las mujeres del lugar Hablan de una casa En ruinas En Coversight Central Cerca de la torre De radio Del cruce De Landing Avenue Y Kingsport Street Dicen que los fantasmas Del dueño de la casa Y su familia Aún leen El libro Impío Que guardaban Varios forasteros Que han intentado Mudarse a las ruinas Se han vuelto Completamente Manjaras Adjuntamos prueba Vamos al mapita Y Esto Nos dice Que está en Coversight ¿Verdad? Coversight Central Entonces Vamos aquí Esto sería Coversight Esto sería Coversight Central Y Nos dice Que está en el cruce De Landing Abbey Y Kingsport O sea Exactamente Aquí Esa sería La casa ¿Vale? Esta es la zona A investigar Fijaos Que aquí hay Como una especie De niebla Creo Algo así Pues eso Es lo que tenéis Que buscar Y esa sería La zona Amurallada Porque ahí A la derecha Tendremos Zona infestada Entonces Lo que recomiendo Lógicamente Es coger el viaje rápido Ese que teníamos ahí Desde donde hemos venido Y venir por aquí No vayáis a venir Desde aquel lado Que os coméis Toda la zona infestada ¿Vale? Dice que estoy loco El pobre señor Que estoy completamente loco Pues no le falta razón Señor ¿Quién no está loco En Knockmon City ¿No? No da más No va más Entonces Aquí está la pared ¡Uy! Ahí está Vale Me voy a meter Cordura Porque me estoy volviendo loco Como veis Hay más electricidad Como en el barco Y aquí está el libro Que está flotando Como podéis ver Tenemos aquí Un hombre en silla de ruedas Que parece que se va a caer Para abajo Se va a dar la hostia de su vida Aquí alguien rezando Y ahí alguien también Venerando a algo O a alguien La canción de Casilda A lo largo de la costa Las olas de las nubes Las olas A lo largo de la costa Las olas de nubes rompen Los soles gemelos Baja Bajo el lago Se hunden Las sombras crecen En carcosa Extraña es la noche En que se alzan Negras estrellas En la que el cielo Recorren lunas curiosas Pero aún más extraña Es la olvidada carcosa Las íades Entonarán canciones Donde los harapos del rey Onden cual Cestones Pero nadie Las podrá Escuchar En la sombría carcosa Ahí está No te quites mucha vida Cayendo No te marques un Geralt de Rivia Por favor Y gracias Vale Sí, sí El tomo embrujado Nos toca chicos El tomo embrujado Nos dice así Puede que las leyendas locales Sean más que una mera superstición Colgarle una docena de brujas De un gran manzano Que aún crece cerca del molino De Sidra Entre estos documentos Hay una confesión Una de las brujas Dijo que el mismísimo demonio Les concedió un libro Con palabras de poder Este libro está escondido A los ojos de los mortales Esperando a que las brujas Renazcan y vuelvan Para reclamarlo La bruja que escribió la confesión Vivía en Reitreit Reitreit Perdón Heights Este En alguna parte Al norte del cruce De Comunion Road Y Museum Avenue Podría ser que el libro Siga escondido allí Comun Road Sería Por aquí más o menos Por no decir que es ahí exactamente Ahí tenemos que ir ¿Vale? Los animales Zona infestada ¿Verdad? ¿Verdad? Vale Entonces tenemos que entrar por ahí Boss Fight ¿Eh? Sí, sí chicos Pues creo que aquí ya tenemos La batalla Contra el boss Según entra aquí Es la batalla Contra el boss Entonces yo me voy a ir preparando Vamos bien Voy a recargar la escopeta Y si me permite el señor Pues va a ser lo primero Con lo que le enchufe Estoy viendo que hay barriles Explosivos Yo me imagino que si dispara Un barril Explota O sea que podemos meterle Con eso al boss A ver si aparece Tengo mucho hype ¿Eh? Hype 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 Aparece Chau Uw Uy que no parece que le gusten mucho vamos a acercarnos a verlo es que se ha muerto justo dada la vuelta pero a ver esto que se supone que es si era como una sirena o sea era cuerpo de humanoide como de sirena tenía dos patas gigantes y tenía como dos cuerpos a cada lado de las patas y habéis visto cómo me estaba esperando ahí en el coche que me ha visto la tía y ha dicho ostia nación ahí como apareció el coche y todo eso y nada vamos a coger el último tomo aquí con esto que pasa que me caigo parece como que me pueda caer por aquí no a otra dimensión o algo así un portal extraño aquí está el tomo necronomicon como se llama el ddc el afamado necronomicon pesa mucho y despide frío es un tomo grueso y encuadernado en cuero oscuro y manchado provenga de donde provenga el material es demasiado fino y elástico como para encuadernar con él los símbolos intrincadamente grabados afectan en algún modo a mi vista y tras un momento de concentración se vuelven elegibles entonces pronuncian estas palabras del sello ser un serep tos mado y verso o y gerso vaya y gerso y arrodillate ante los círculos inclínate y recita el único que todo lo une el que mora en la oscuridad el que duerme en el centro de todo la oscuridad sea para siempre densa para que nadie contemple el brillo de tu mirada y contempla cómo se alza y te contesta vale esto es lo que nos comenta necronomicon que pues este es el el título al dlc tomos místicos caso completado a tu hondo desbloqueario sectario vamos a ir a ver qué es el traje de sectario si nos parece mal sectario de silencio me guacho pues sí chicos sí que es el traje que yo decía sí sí ay se mueve el pulpito se mueve el pulpito vale pues ya está es perfecto es justo lo que yo quería y como veis el traje el peto está hecho como con piel con caras ahora que lo veo bien a porque yo vi pezones pero no me fijen que son caras y y fijaos el cacho de tatuaje que lleva riz ahora miraos el pedazo de tatuaje que lleva está muy guapo entonces nada lo voy a ir dejando por aquí espero que os haya gustado espero que haya gente a la que le sirva y nos quedan dos misiones del dlc espero que tenga algo nuevo vale como este lo ha tenido y y nada y nos vemos por aquí con el señor riz con un pulpo en la cabeza y un súper tatuaje que lo ocupa media espalda y ya está vale voy a ir guardando y